saludos y bienvenidos a este canal mi nombre es vladimir fuerte yo les traigo esta caja que es una caja de 3 poképop aquí les muestro la parte frontal de la caja les muestro la parte de atrás les muestro la parte superior un lado de la caja el otro lado y la parte de abajo los poképop son figuras pop en pequeño y aquí tenemos a tres de los más grandes personajes de las películas de terror queridos por muchos y odiados por otros tantos se trata nada más y nada menos que de gosh face chucky and billy vamos a ver los amigos esta caja tiene bastante tiempo que la compré y la verdad nunca la había abierto es más no sé ni cómo se abre y ahora sí amigos y se rompió acaba de sufrir esta pieza se rompió lo que es billy aquí tenemos esta pequeña pieza que es gosh face vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí este funko pot trae vida se trata de billy bueno amigos pues aquí otra vez bueno amigos pues aquí otra vez aquí tengo a billy sin un pie ahorita sé que me cayó y pues se ha quedado sin pie sin una pierna ahorita que estábamos haciendo la revisión de la caja se me cayó y se rompió ni modo vamos a ver si se puede parar no trate de encontrar la pierna pero por el momento voy a tener que esperar a terminar el vídeo y después lo busco y por último les voy a mostrar a shock y este pequeño personaje de las películas de terror es el juguete este juguete que ya todos conocen bueno aquí tenemos a estos tres personajes que muchas personas y así es como aquí tenemos a estos tres personajes que le han quitado el sueño a más de uno cuál de estos tres funko pots les gusta más a ustedes qué les parece si ahora se los muestro cada uno de cerca este personaje y o o o o o o o o o ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Este ya no lo pude parar, pero bueno, ni modo. Y nuevamente se cae. ¿Por qué se cae tanto esta pieza? A lo mejor trae una energía muy fuerte. Amigos, como siempre les pido que me regalen un like, suscríbanse a este canal y compartan mis videos. Nos vemos próximamente en otro video. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Chao.